Música Hoy te hago mi Dios de todo corazón Una ofrenda de gratitud Una alabanza con amor Por todo lo que haces Nos has dado un lindo cielo Preciosos ríos y mares Bellas montañas Y bosque Con mucho patrimonio Un paraíso terrenal Donde vivimos muy bien Con abundante alimento Y riquezas Por doquier Música Hoy te hago mi Dios de todo corazón Una ofrenda de gratitud Una alabanza con amor Por todo lo que haces Nos has dado un lindo cielo Preciosos ríos y mares Preciosos ríos y mares Bellas montañas Y bosque Con mucho patrimonio Con mucho patrimonio Un paraíso terrenal Donde vivimos muy bien Con abundante alimento Con abundante alimento Y riquezas Por doquier Un paraíso terrenal 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 Un paraíso terrenal